Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy tenemos un tema que parece salido del futuro y que podría cambiar la forma en que nos movemos para siempre. Toyota y Joby Aviación están colaborando en el desarrollo del EVTOL, un vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical que promete llevarnos por el cielo de forma rápida, silenciosa y sin emisiones. ¿Te imaginas tomando un taxi aéreo para ir al trabajo? Quédate hasta el final, porque este proyecto podría hacer realidad ese sueño. Comencemos. Desde sus inicios, Toyota ha tenido un sueño claro, hacer posible que todos tengamos libertad de movimiento. Pero lo que pocos saben es que este sueño no es nuevo. Hace casi 100 años, el fundador Sakichi Toyoda ya imaginaba un avión eléctrico capaz de cruzar el océano Pacífico. Hoy, Toyota mantiene viva esa visión en colaboración con Joby Aviación, y juntos están llevando los viajes aéreos a un nivel completamente nuevo. Pero, ¿qué es un EVTOL? Imagina un híbrido entre helicóptero, tron y avión, completamente eléctrico, silencioso y con cero emisiones. Este vehículo, diseñado para trayectos cortos y frecuentes en zonas urbanas, acaba de realizar su primer vuelo de exhibición en Japón, en el centro técnico de Toyota al pie del majestuoso Monte Fuji. Tanto Toyota como Joby creen que el EVTOL será una realidad cotidiana muy pronto, y que podría revolucionar la manera en la que entendemos la movilidad de nuestras ciudades. ¿Te preguntas cómo este invento impactaría en tu vida diaria? El EVTOL está pensado para ser el taxi aéreo del futuro. Imagina trasladarte al trabajo en minutos, sin tráfico, sin ruido, y con la certeza de que estás utilizando un medio de transporte limpio. Además de su respeto por el medio ambiente, este vehículo operará casi en silencio, lo que lo convierte en una opción ideal para zonas urbanas densamente pobladas. Durante los últimos siete años, Toyota ha aportado su vasta experiencia en tecnología y producción para ayudar a Joby a convertir esta visión en realidad. Este reciente vuelo de exhibición es un hito fundamental que marca un antes y un después en la movilidad aérea. Ambas compañías están comprometidas a hacer realidad una movilidad sostenible, eficiente y, sobre todo, accesible. El sueño de Sakichi Toyoda de ofrecer libertad de movimiento para todos está más cerca que nunca de cumplirse. Para quienes quieran saber más, el EVTOL de Joby Aviación combina la agilidad de un dron con la seguridad de una aeronave. Al ser eléctrico, no solo reduce las emisiones a cero durante el vuelo, sino que también tiene costos operativos significativamente más bajos que las aeronaves convencionales. Y su diseño compacto permite que despegue y aterrice en espacios reducidos. En cuanto a la velocidad, este vehículo puede alcanzar hasta 320 kilómetros por hora, cubriendo distancias de hasta 240 kilómetros con una sola carga. ¿Te imaginas todos los lugares que podrías visitar en un solo día? Gracias por quedarte hasta el final y explorar con nosotros el futuro de la movilidad aérea. ¿Crees que algún día usarás un taxi aéreo como este EVTOL? Déjanos tus comentarios abajo, nos encantaría conocer tu opinión. Y si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de las últimas novedades sobre transporte y tecnología. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima y que tengas un excelente día. ¡Suscríbete al canal!